Bueno, David, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos un ratito. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, ilusionado, porque ya estamos en la última semana de rodaje. Y nada, pues lo hemos logrado. Estoy muy contento con la película que hemos hecho. Y la verdad es que no le podría pedir más a Orígenes Secretos. ¿Última semana de rodaje? ¿Cuánto ha durado el rodaje aproximadamente? Esta es la séptima semana, siete rodajes. Siete semanas. Bueno, esta película, este periculón que pinta ser periculón, viene de un libro, de un libro que escribiste tú, y que, bueno, lo hemos intentado buscar y ya está descatalogado. Incluso hemos visto Reventa, que no sé si eres consciente de ello, pero vamos, hemos visto el libro en Reventa, bueno, increíble la que se está liando con este tema. ¿De dónde surge la idea del libro? Pues la idea del libro surge de, bueno, yo quería contar una historia de superhéroes. Y en España, digamos, que no nos creemos a los superhéroes locales, ¿no? O sea, nos gustan las parodias y las comedias, pero si es una cosa que tiene que ver con superhéroes, en serio no nos la creemos. Y sin embargo, si nos creemos muy bien y trabajamos de maravilla el terror, el thriller, entonces lo que dije fue, bueno, pues voy a hacer un thriller, una novela negra, pero con, bueno, sobre superhéroes. Y ese fue, ese fue el origen. Y a raíz de eso fue intentar meter en un thriller todas mis inquietudes sobre los superhéroes y qué significan para nosotros. ¿Nos vamos a encontrar entonces mucha realidad, lejos de esa ciencia ficción que la gente puede esperar cuando hablamos de superhéroes? Sí, yo he querido diferenciar mucho el mundo real, digamos, del mundo más cómico, ¿no? Hay como dos ambientes claramente diferenciados, que está en la mente de los policías, ¿no? Que está, bueno, el personaje de David, el personaje de Cosme, que son policías, se encuentran unos asesinatos, es un mundo hostil, que llueve, sucio, con corrupción, un poco la realidad. Y luego está, cuando van a la tienda de cómics, es un mundo de colores, Jorge Lías, que es el dueño de la tienda de cómics, es un tío al que como que no deja que la realidad afecte, ¿no? Es un tío que es feliz, que ve las cosas de otra manera, tiene ilusión. Y entonces confronta un poco los dos mundos, ¿no? Este mundo de, bueno, pues un tío que puede meterse en una sala de cine a ver una peli de Spiderman con 35 años y no le tiembla el pulso, ¿sabes? Porque, bueno, llega, se divierte. Y ese otro tipo de gente que como que están tan anclados en la realidad que no se permiten tener esa ilusión, ¿no? ¿Piensas que esa historia se podría trasladar también a un cómic? Sí, al cómic se puede trasladar todo, todo. Porque el cómic es un medio como la televisión, la radio o el cine. Y yo creo que podría ser un cómic perfectamente. De hecho, me haría una ilusión tremenda, tremenda. Yo cualquier cosa que sea en viñetas, me encanta. Y creo que se podría mantener perfectamente el ambiente de la película en un cómic. ¿Los personajes vienen un poco ideados por ti o, bueno, cómo lo has llevado, cómo ha sido ese proceso? Bueno, los personajes, hay varios que se basan en experiencias personales mías, ¿no? Yo creo que los personajes luego tienen su propia vida y vuelan. Pero Jorge Elías, que es el dueño de la tienda de cómics y tal, yo he volcado en él la mayoría de mis filias y fobias, ¿no? La mayoría de las opiniones que él expresa son, vamos, tal cual. O sea, yo le pongo ahí, de hecho, le he vestido como yo, le he puesto mis gafas y yo muchas veces le he dicho a Bryce, tú mírame y sácala así. Y Cosme, por ejemplo, también muchas de su manera de actuar y su relación con su hijo y cómo me he sentido yo dirigiéndolos, he pensado mucho en la relación con mi padre, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas, ¿no? Que haya una base realmente que salga de ti, les ayuda a ellos también y me ayuda a mí a dirigir porque sé exactamente cómo se sienten y a dónde van. Genial, pues muchísimas gracias. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.